El depósito es una mano, claro, pero parece que está en buenas condiciones. Vamos a cambiar el depósito y seguidamente la de aquí. El del agujerito, famoso. Fuera, quitamos el grifo de la gasolina, desmontamos el grifo de gasolina y este por supuesto ya vamos a ir a la gasolina. Perfecto. Viene muy bien, viene como tiene que estar. Estupendo. Si quiere bien encarado, no se ve más pero que nada, así que queda una punta mal puesta. Una vez que lo hacemos, lo hacemos bien. Si no, que estamos haciendo. Bueno, si oí el ruido de los cajones porque estoy grabando aquí junto a las herramientas. Vale. He platicado porque como estoy manoseándola y todo, la voy limpiando y todo, pero bueno, el trabajo que me costó, limpiar la funda del asiento que estaba pues como desigratada, toda llena de, de, como de tierra, entre las rivetas y todo. Lo que me gusta es que se quede, todo lo que son los, los filos de los plásticos que se queden lo más alineados posible. Luego cuando le pongamos las pegatinas, no se vea un plástico aquí con una parte ahí súper abierta. Se queda alineado. Me falta el cubre disco que están pintando, que está el pintor. Tiene sus perros puestos. Tiene todo. Muy bien. A otra cosa. Ahí está la Riaju. Tendremos mucho espacio, pero nos vamos organizando bastante bien. El Yasuni de la época. Ha quedado un huevo, hostia. Esto pulido, pintado. Un Yasuni. Míquel. Bien. Una vez que tenemos ya, por fin, ha costado un poco de trabajo, pero tenemos todo el juego de pegatinas de la Riajudra de 50. Limpiamos bien los plásticos y empezamos a colocarla. Pues no son pocas, ¿eh? Lleva bastantes picecicas, bastantes tonterías, muchos detalles del tapadiscos por arriba, por abajo, basculantes, depósitos. Lleva un montón de detalles, pero la verdad es que le hacían falta. Si hasta el grifo de la gasolina lo lleva. Bien. Pues vamos a entretenernos un rato y las dejamos todas colocadas. Vaya tienda. Vaya tienda. Anda que si se decide alguien a este lío, la estoy pasando, la estoy pasando. Cuesta mucho trabajo, ¿eh? Todos los quiebres estos, los cortes y todo, es demasiado. Es demasiado. Pero bueno, hay que tomárselo con calma y seguimos adelante. Es que son muchísimas. Son muchísimas las que lleva. Por lo menos que se quede el resto aquí. Y que guarde la forma. Hacemos un truño. Si no, hacemos un truño. Hacemos un truño. Una calle que no conozco por la zona de San Juan. Los labios me han hablado. 35 es su edad. Yo me temo, te estoy borracho. Ella sabe a lo que va. En su casa otro beso. En la cama, algo más Otro ruido en la puerta, sobresalto y a correr Su marido llega a casa, sé que no le he caído bien Vaya susto que nos dio, de obietude que soñé Que cogido en el balcón Cuatro horas sin coser, qué sorpresa me llegué Cuatro horas sin coser, qué sorpresa me llegué Todos mirando Todos mirando